El doctor Nicolás Leo, señores Presidentes de las Federaciones Amigas, señores representantes de los clubes participantes a esta décima Copa Sudamericana, señores dirigentes del Comité Ejecutivo de la Asociación de Fútbol Argentino, señoras, señores, es para mí un enorme placer darle la bienvenida en nuestra ciudad de Buenos Aires al iniciar nuestra reunión de esta mañana que nos llevará al sorteo de la que será la décima Copa Sudamericana de Clubes, razón por la cual es oportuno prendirle la actitud a los señores representantes ejecutivos de Bristol, que han confiado en la enorme e inapreciable experiencia organizativa de la Conmebol, para convertir en auspiciantes de esta prestigiosa Copa Sudamericana de Clubes. Lógicamente no puedo dejar pasar por alto, estamos prácticamente en el comienzo de la Copa América-Argentina 2011 y por lo tanto vuestra presencia aquí es doblemente satisfactoria. Pachuca 2006, Arsenal 2007, Internacional de Brasil 2008, Liga de Quito 2009 y el último 2010, el Club Independiente de Argentina. Decía hace un rato que parece mentira, ¿no? Diez años, en un momento fue la Supercopa, más adelante fue la Mercosur y hace ya una década que disfrutamos de la Copa Sudamericana y en esto debemos agradecérselo a los dirigentes del fútbol argentino, del fútbol de Brasil, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela, de Perú y también los de México que han participado de este torneo de la Conmebol para el desarrollo final del campeonato. Vamos a sortear para Argentinos Juniors y Vélez Álvarez. El 1, el 1, si continúa la competencia este equipo define siempre de local. Para Arsenal, Estudiantes de la Plata, el número 7. Para Danuz y Boray Cruz, el número 11. Y por último, para el último campeón independiente, el número que resta es el número 5. Para Independiente, el número 5. Con esto, tenemos completo el cuadro de desarrollo del campeonato en su totalidad. Ustedes pueden observar en la última parte de este escenario cómo será el desarrollo de aquí hasta el final, siempre definiendo de local el que tiene el número menor. De mi parte, Gustavo, muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenos días y muchísima muerte. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.